Me enteré, obvio, por la gente, comentarios así de la gente, que era supuestamente que había salido un plan nuevo y que mucho no creí porque fui a anotarme a lo último. Bueno, sí, lo confirmé porque fui y sí, era así. Y creo que más o menos en un mes ya me habían salido. Cobré desde los dos meses de embarazo hasta los nueve meses, ¿no? Cobré todo y, bueno, me resirvió también porque fue una reayuda que no tenía nada en ese momento, así que me resirvió. Le compré todas las cosas al bebé y le pude comprar cosas que no... A los otros hijos míos le faltaron, así que, por suerte, ahí no reyó. Obvio que los lleve los chicos a control, vacunas en regla, las libretas y, bueno, nada más. Eso es de rutina, ¿no? Porque eso lo tiene que hacer una mamá siempre, pero eso es como que exigió más a que las mamás también nos preocupemos en las vacunas y en nuestros bebés, ¿no? Yo, desde mi caso personal, bueno, he tenido que ir a cirugiar y cosas muchas, que ahora no las tengo que hacer, no tengo necesidad. Sé que por mes tienen mis hijos algo y no tengo que andar golpeándole la mano a ningún vecino. Ahora sé que por mes ellas tienen su plata. En mi caso personal, para mis hijos sí. Sé que hoy en día, bueno, tienen una buena pieza de material, con piso, buen techo y todo. Porque yo se lo voy comprando, gracias a la asignación de ellos, que la mitad es para la escuela y la otra mitad para la casa, que es para ellos el día de mañana. Mi hijo me dice, mami, quiero una pelota y por más de que la más chiquita esté a 10 pesos, no se la podía comprar. Y hoy en día le puedo comprar lo que ellos quieren con la asignación. Y si trabajo, bueno, se le comprarás algo mejor. Y que hoy, gracias a la asignación, ellos comen lo que ellos quieren. Porque ellos me dicen, mamá, quiero comer carne, quiero comer ravioles. Y se les sirve lo que ellos quieren. Si no, antes era, mami, ¿qué vamos a comer? Y bueno, y lo que haga, hijo. Este año y el año pasado cambió un montón, porque el año pasado no tenía yo para darle. Ellos veían que todos recibían regalitos a las mamás y ellos querían también. Y no tenía yo para darle, para que ellos vayan a comprar. Y el año pasado fue muy diferente. Yo cobré y fui, lo llevé y le di su plata y ellos eligieron lo que me querían regalar. Y era, es distinto, porque ellos estaban contentos. Está bien, lo material no importa para mí, pero ellos estaban contentos y felices de que me podían regalar algo. Y creo que a muchas madres les pasó lo mismo, porque salimos, la mayoría salimos adelante. Por eso nos levantó un poco. Mis hijos llegan a la fecha y dicen, mami, ¿me llevas a McDonald's con eso? Y bueno, sí, vamos. O decir mi hijo, hoy quiero un pantalón y podérselo comprar ese pantalón. No decir no, porque mirá, llegamos justo al mes y hay que, la plata que trabaja mi esposo, ¿no? Entonces con eso sí, que fue una ayuda dentro de todo. Esto me ayuda de bien a mí, porque yo le compro zapatillas, la comida de todo día, la ropa que le falta, adelantar, los útiles, todo. Gracias a Dios, tengo todo para mis hijos hoy. Gracias.